...de disfrutar con el top 10 fotografías del... ...el mes de abril... ...el mes de abril... ...ahí tenemos nuestro número 10, ese halo solar... ...que nos enviaba Ismael desde Chucenas... ...en la provincia de Huelva... ...en nuestro número 9, atardecer... ...en la Sierra de las Nieves, Malagueña... ...esas nubes medias y altas que tanto nos han visitado... ...el 8 de nosotros, atardecer con ese mismo tipo de nubosidad... ...el Cabo de Gata, en las pitas... ...en el 7, menos la puesta de sol... ...y lo que ve en el centro es... ...el radar meteorológico de la provincia de Malague... ...en el 6, ha sido un mes con mar de nubes... ...ha sido un mes de abril con nieblas, como esta... ...que Paqui nos ha mandado desde Junquera... ...y también ha sido un mes con formaciones... ...nubosas muy interesantes... ...como la que llegaba ese día a la costa tropical de Granada... ...en el 4, la primavera, con los colores... ...en Huelva, en Jaén, Bolivar, Juenense... ...y campos cultivados en el 3, un arco iris... ...en Fiñán, Almería, aquí abajo José Ruiz... ...con una zona con bastante ventosas también... ...en el 2, un mes de tormentas, rayos, en Mijas... ...foto enviada por Cristóbal... ...y nuestro número 1, nos vamos con fuegos artificiales... ...los que José nos enviaba desde Habla... ...con algunas nubes de tipo alto... ...fantástica, fantástica esa foto... ...pues muchísimas gracias Manolo... ...de nada... ...bueno pues vamos a terminar el programa... ...Blanca, deja de comer aceitunas... ...por favor puede... ...Peter...